Música Hola chicos, bienvenidos a Party Heart 2 Oh por Dios, me canse un poquito Este es el juego donde tenemos que matar a un montón de personas en una fiesta sin que nadie se de cuenta Y aqui tenemos a nuestro asesino que esta bailando ahi Ustedes recuerda la vez pasada que jugamos este juego Y supuestamente mejoro bastante el juego Osea tiene mejores gráficos y todo el asunto Así que lo vamos a probar ahora A ver que tantos asesinatos podemos hacer sin que nadie nos descubra A ver que tan buenos asesinos somos en una fiesta Porque aparentemente un montón de personas van a las fiestas A pasarla bien, a conocer personas y nosotros Vamos a cometer asesinatos Vamos a darle a comenzar entonces Vamos a ver que tan, que tanto uuuu Ok, primero que todo ya mejoro bastante el juego Osea como que tiene una mejor gráfica, esta como un poquito mas 3D Asi que, a ver tenemos Ok, hay un montón de personas aca Dice tenemos que matar a los traficantes de droga Luego matar a los químicos, esconder los cuerpos Y explorar el canister Explotar el canister, que no se que carajo es Y luego tenemos que evacuar ok, entonces tenemos un cuchillo aca Uno, dos, a ver tenemos un montón de cosas que seleccionar Como pueden ver, tenemos el cuchillo seleccionado Acabo de matar a alguien, no, tenemos el cuchillo seleccionado Nada, 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 osea tenemos muchas armas al parecer Podemos atacar con la E, todo bien, todo bien Ok, vamos a empezar a, a ver como esta la fiesta por ahora A ver, todo bien por aca Wow, miren eso que esta ahí abajo Ok, aquí tenemos todas las fiestas, todos bailando Aquí hay una chica guapa que esta por ahí, esta como que mmm mmm Ok, todos bailando, todo bien, todo bien por aca Es bastante, bastante grande la fiesta La vez pasada las fiestas eran como en dos habitaciones Tres habitaciones máximo Acá podemos ver que hay un montón de lugares vivos Hay un, mira ahí hay una persona sola, miren esa persona que esta ya sola Mmm, ok, que más tenemos por aca Tenemos los baños por allá Tenemos dos tipos de baños, obviamente uno para la mujer Uno para el hombre, a ver por aca, por aca Tenemos un liquido por aca Que me imagino que lo podemos activar Pero todavía no, todavía no, quiero inspeccionar toda la fiesta Para ver cual será la mejor opción para empezar a matar Ok, aquí tenemos un montón de personas Oh, what? Intente entrar al baño de las mujeres Y obviamente como yo soy un hombre Me mandaron al carajo, obviamente no puedo entrar al baño de las mujeres Una disculpa, lo intenté sin pensarlo No se como carajo vamos a hacer como, como vamos a matar a ese tipo Ok, se ve peligroso Podemos correr también, ok, se me había olvidado ese detalle Vamos a ver que más podemos hacer por aca Ok, hay algo aquí que me llama la atención, por ejemplo, si salimos del club Por aca, si nos vamos del club, podemos ver Hay una persona limpiando también, podemos ver que hay una cosa Con sangre acá, que me imagino que puedo Tirar a las personas ahí y hacerlas picadillo Pero porque está con sangre ya Osea, quiere decir que otro asesino vino y mató A las personas, está raro eso Ok, aquí tenemos un líquido, dice No, no quiero, a ver, tomar alcohol Botar alcohol, ok, para que lo voy a hacer No tengo idea, tenemos por aca, gasolina Ohhhh, podemos quemar cosas Light it up, no, eso es gasolina Me imagino que tenemos que ocuparlo para matar al tipo que Oh, ok, me está claro, no podemos entrar acá Al parecer, ok, ok, creo que tengo una idea Voy a empezar con algo bastante, oh Tengo, a ver, voy a meterme el otro Aquí en el otro bolsillo y pum Lo bueno es que el juego te indica cuando nadie está mirando Por ejemplo, cuando estoy acá escondidito, hay un símbolo a la izquierda Que me dice un ojito con no Que significa que nadie me está mirando, me imagino Así que vamos a llevar la gasolina que tenemos acá Y me la voy a llevar directamente donde está la persona Que tiene las, eh, que está tapando Uh, me puedo matar a estos tipos que están acá, a ver Voy a empezar a cuchillar, voy a, voy a, voy a hacer un yolo acá Y voy a empezar a cuchillar a ver que Quien me detecta, oh, ok Este tipo me vio, me vio a ese tipo, me vio a ese tipo Ok, creo que ya me están todos metando, esto es bueno Ok, no, estoy acuchando a todo el que está llamando a la policía Al carajo, ok, a todos los que me están llamando a la policía Oh, ok, esto no es bueno, ok, esto no es bueno, esto no es bueno Él me vio, me vio, me vio a esa persona, ok, empezamos mal Empezamos Empezamos directamente matando a todo el mundo Pero bueno, la cosa es que quería probar que pasaba Y de hecho voy a dejar esto acá Y lo voy a encender y, ah, ok Lo voy a encender, ok, me puedo escapar Me puedo, me puedo escapar todavía, no, oh, ok Me están llevando a la policía, ¿hay forma de escaparme? ¿Hay una forma de escaparme? No, al parecer no, ok Primero intento, obviamente quería arriesgarme Y empezar a hacer un montón de estupideces, pero Vamos a hacerlo bien ahora, a ver si podemos pasar a este nivel Recién empecé a matar a lo idiota, pero No es la idea, a ver, quiero, a ver, quiero probar Cómo empezar a matar a la primera persona, tenemos que encontrar Obviamente a las personas que estén solitarias, las personas Que no tengan ninguna, eh, nadie viéndolos Así que vamos a empezar por ahí, y si la policía descubre Al cadáver, uh, miren que carajo es eso Lo bueno es que el juego te indica cuando alguien no te está mirando Por ejemplo acá, yo no sé si la gente me está mirando De hecho nadie me está viendo ahora, estos tipos están durmiendo O están, oh, no la mate, no la mate, no la mate No la mate, no la mate, no la mate, no la mate Ok, me voy, mate a alguien, pero la tipa no me ha visto, así que Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, mate a alguien Y lo van a encontrar el cadáver, pero a mí no me han visto No vieron que fui yo el que lo mate, así que me voy a quedar acá Disimulando, disimulando, disimulando Uy, de hecho esa persona me vio, ¿no? Ahí va, va a buscar Yo voy a activar una trampa acá por mientras, activar la trampa Y me voy a ir, voy a activar la trampa y me voy Y a disimular, voy a bailar, estoy bailando aquí Nadie ha matado a nadie aquí, todos bailando aquí Ok, la policía llegó, pero no me ha visto a mí La policía no tiene ni la menor idea Oh, murió alguien ahí, con mi trampa, la trampa que puse Mató a alguien, así que vamos bien, vamos bien Ok, nadie me ha visto aquí, no saben que yo soy el asesino Aquí estoy bailando yo, no molestar a nadie Ok, estoy bailando acá Ok, me dice que los objetivos del juego no es matar a todas las personas Lo único que tengo que hacer es matar a todos los químicos Y matar a todos los traficantes de drogas O sea, mi objetivo no es matar a todo el mundo Así que el juego se me hizo muchísimo más fácil ahora Ok, lo primero que tenemos que hacer es matar a los químicos Y la única forma de pasar por los químicos Es matar a los que están Eh, a matar al guardia Así que, lo que se me ocurre que puedo hacer En vez de apuñalar al tipo le voy a hacer que explote todo en la cara A ver, voy a agarrar esta cosa No voy a dejar aquí Perdón, dejo esta cosa acá Y lo incendio, y me voy, a ver, a ver si lo mata A ver si lo mata Ok, me voy a ir de acá, porque creo que hubo una explosión Así que, aquí no pasó nada, yo no fui Yo no fui, aquí nadie hizo nada Ok, explote el canister Era uno de los objetivos del juego Así que ahora el guardia está muerto Así que ahora puedo ir y matar a los químicos Ok, esto no es bueno Voy a matar a esta tipa Ok, como tan dura que es la tipa Ok, ok, puedo matar a los químicos Al carajo, la policía no me ha visto todavía Así que voy a matar a los químicos Voy a hacer que explote esta cosa, miren, voy a entrar acá Como están todos fumando, le voy a prender fuego a esto y me voy a dar carajo Creo que lo voy a hacer mal porque te voy a morir Me van a atropellar pero, ok, este tipo se me muere Ok, ahí viene la policía Oh, yo no fui, yo no fui, yo no fui La policía no me vio La policía no me ha visto, me voy a hacer el idiota La policía no me ha visto, no tiene idea que soy yo No me vio la policía Ok, hasta ahora, todo bien Eh, nos falta matar un solo químico Ah, dónde están los químicos, dónde están los químicos Deberían estar allá arriba Me voy a llevar una de esas cosas con gasolina por si acaso Porque nunca es además Y me queda un químico pero no está acá No sé dónde carajo está Ahí está, ok, aquí nadie me ve Si lo mato nadie me va a ver Si lo mato nadie me va a ver, ¿no? Por alguna razón no puedo comprar el cuchillo Ahí está, ahí está, ok Ahora me voy y maté a todos los químicos Ok, ok, todo bien, todo bien Hay unas cosas que brillan acá No sé qué carajos son Dice que puedo... Oh, ya sé Si pongo la gasolina ahí y explota Va a explotar todo A ver, esta tipa ¿La puedo matar acá, de hecho? ¿La mato o no la mato? O sea, no tengo para... Uh, de hecho hay un tipo ahí Hola, ah, el tipo está mostrándole sus músculos, ok Ah, la policía, ok Ahí, esa tipa va a llamar a la policía Así que yo me voy de la escena del crimen Para que no piensen que soy yo el que mato a nadie O sea, no que no piensen Sino que no sospechen de mí Me voy yo, yo no estoy acá, estoy... Yo estoy bailando Yo me voy a bailar Que nadie ha matado a nadie Y si alguien lo mato yo no sé Yo no sé nada Todo bien acá Yo me voy a bailar Yo me voy a bailar Punchi, 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 punchi Mmm, mmm, mmm Oye, oye, oye Oye, b-b-bitch Ok, creo que la policía... No, no me ha visto la policía Ok, aquí podemos seguir los instintos Que son cosas con las que yo puedo interactuar Por ejemplo, parece que puedo activar la tornamesa Y también puedo activar los parlantes ¿Qué pasa si yo los rompo? A ver, acá voy a romper un parlante Pero no sé qué hace Quizás va a electrocutar a alguien O algo así ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Funcionó! ¡Miren eso! ¡Miren eso! Ok, ok, me voy al... Yo, yo vengo al baño El tipo tiene un cuchillo Ok, yo vengo al baño Estoy haciendo pupú acá Estoy haciendo pupú A pupú, 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 pupú Ok... ¿Puedo apuñalar a esta tipa? Sí, me voy Voy a apuñalar a la otra tipa Ok, yo no fui, yo no fui Ok, yo no fui Estoy matando a todo el mundo Y aquí... Ok, voy a activar el otro parlante por si acaso Nadie me ha visto, nadie me ha visto Ok, la policía viene Pero yo no soy ningún culpable Así que yo bailo nada más Yo estoy... ¡Ah, por Dios! ¡Alguien explotó el parlante! ¡Yo me voy de acá! Voy a bailar a la sección VIP Aquí bailando con los VIP Oh yeah, bailando con los VIP Bailando con los VIP Bailando con los VIP Nadie me ha atrapado todavía Nadie sabe de mi existencia Alguien se está llevando los cadáveres Todo bien, todo bien, todo bien Ok, matamos Ok, nos queda... El objetivo es esconder un cadáver ¿Cómo carajo escondo un cadáver? ¿Y dónde escondo un cadáver en primer lugar? Ok, tenemos que matar a alguien silenciosamente Que no nos vean Y luego tenemos que esconder el cadáver en algún lado Ok, vamos a matar a esta persona que está acá No, no, está muy bien Ok, esperemos que llegue alguien Y escondemos el cadáver en algún lugar No sé dónde podríamos esconder el cadáver A ver, a ver Ok, matamos a esta tipa Recojamos el cadáver ¿Y lo podemos poner en el baño? No A ver, ¿Dónde puedo meterme un cadáver? Si yo fuese un cadáver Ah, ya sé dónde me puedo meter un cadáver Voy a arrancarme para que esta persona no piense que yo mate a la chica Y voy a esconder el cadáver en esa trituradora que está allá Ya sé dónde puedo meter los cadáveres A ver, hay algo acá que puedo hacer Aprendirse romper esa cosita A ver, a ver La rompí y me voy al carajo La rompí y me voy al carajo Nah, fuck, no mate a nadie ahí Ok, aquí obviamente puedo matar un cadáver Puedo meter un cadáver acá Puedo triturar a alguien Pero necesito que esté sola Esta chica está sola Pero, si mato a la chica probablemente me va a ver la policía Así que voy a esperar que la policía se vaya tranquilitamente Aquí yo estoy detrás de una chica En un callejón Probablemente no soy nadie peligroso A ver, a ver La policía todavía no se va Ok, cuando la policía se vaya vaya a actuar Cuando la policía se vaya al carajo Ok, 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 ok Tengo a la chica acá Pero hay otra persona acá que me está rompintando las pelotas Así que vamos a ver si puedo esconder a alguien en otro lado Aquí tenemos Nada por acá, nada por acá Hey Una de estas dos personas se tiene que ir Una de estas dos personas se va Y puedo matar a alguien y esconder el cadáver Porque ese es uno de mis objetivos Mi objetivo es esconder un cadáver y matar a cuatro drogadictos más Ok, ahí está, ahí está, ahí está Ok, y ahora agarro el cadáver y lo meto ahí No, nada, como, como, como Acá no Ah no, eso no Ok, necesito esconder un cadáver Pero no sé dónde esconderlo Ok, tengo que buscar una cosa para esconder cadáveres A ver, ahí, 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 ahí está, ahí está Lo veo, lo veo arriba Agarro a la chica Tengo que fijarme que no venga nadie, ¿sí? Ok, no viene nadie Y meto el cadáver acá Ahí está, ok Escondí un cadáver, vamos Ahora tenemos que matar a cuatro A cuatro de estos tipos Que, eh, que trafican drogas A ver, a ver, los traficantes de drogas Según yo son los que están acá, ¿no? Los que están acá como que Ey, ey, somos tipazos malos Lo único que me imagino que tenemos que hacer para matar a estos tipos Es poner una cosa de gasolina acá Encenderla e irnos al carajo, ¿no? Me imagino Aquí me voy para acá Que no hice nada No son los traficantes ¿Será este el traficante? Oh, claro, estos son los traficantes Que soy idiota Ok, acabo de matar a un montón de personas inocentes Ok, pero como no hay nadie acá De hecho, me voy a arrancar antes de que la persona piense que soy yo Ok, los traficantes obviamente son los que están en rojo Me acabo de dar cuenta que este que está en rojo, ese que está en rojo, ese que está en rojo Son los traficantes Así que hay que tener mucho ojo sobre cómo matar a estos tipos Que se están llevando a los tipazos Y lo único que tengo que hacer es matar a este, ¿no? Si mato a este no hay problema Y me voy, nadie me va a ver Ok, no puedo matarlo porque hay un cadáver ahí Ah, mi cuchilla, ok Si lo mato me voy Pum, y me voy Nadie me va a ver, nadie me va a ver, nadie me va a ver Nadie me va a ver, nadie me vio, nadie me vio Ok, ok, mate a uno Me quedan tres más que matar Tres más ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá hay dos, pero tengo que encontrar al otro Porque estos dos están muy difíciles Porque están ahí como a todo el aire libre Necesito encontrar a los demás A ver, ahí está Ohhhh Está en el baño de mujeres La única forma en que puedo matar a ese tipo en el baño de mujeres Es si mato al guardia también Y para matar al guardia Vamos a ponerle una de estas cositas por acá A ver, que hay por acá No, no, vamos a poner este Incendiarlo y irme al carajo Ña, 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 Ña Ña, 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 Ña Ña, Ña, Ña Y aquí estoy yo bailando Yo estoy bailando acá Ah, estoy bailando acá Uh, nadie me ha visto, nadie me vio, nadie me vio Me encanta como la gente escucha una explosión Que claramente mató a un montón de personas Y su reacción es... Volver a bailar O sea, como que, ¡Ah! Exploto todo No hay problema Ok, tengo que matar el tipo antes de que la policía llegue Ok, no, no, mejor voy al baño Mejor voy al baño voy a disimular, estoy en el baño, haciendo popú, haciendo popú, haciendo popú acá ok, ok, la policía tiene que llegar e irse yo estoy haciendo popú, que se vaya la policía, vete policía, ok y ahora vamos a matar al tipo que está solo allá arriba, está solo allá arriba, está solo allá arriba y de hecho puedo esconder el cadáver si soy lo suficientemente rápido a ver si soy lo suficientemente rápido, pua, esconder el cadáver y pum ok, nadie me vio, nadie me vio, aquí no hay ningún cadáver, no hay ningún cadáver ok, matamos a tres narcotraficantes, ahora me faltan dos narcotraficantes ok, el problema es cómo matamos a estos dos tipos que están acá porque están justo en los pasillos donde todo el mundo los ve así que posiblemente con una explosión, sí, me queda, me queda una cosita para explotar acá y debería matar justo al guardia y a la otra persona ¿qué es esto? tomar alcohol, ok, no sé para qué tomar esta cosita, ok, ¿qué es esto? ahí podemos triturar a alguien, o sea, si alguien se acerca podemos meterlo ahí adentro pero no hay problema, entonces ahora voy a agarrar esta cosa y lo voy a poner, ok, y debería poder matar a los dos ¡al carajo! ¡YOLOOOOOO! lo maté a los dos, ok, me queda un solo narcotraficante que matar que está justo ahí, y debería poder matarlo porque nadie lo está viendo así que, ahora vamos a disimular, vamos a bailar que no hay nadie matando a nadie, tengo un cuchillo en la mano pero no importa eso no significa nada malo, no significa nada malo, ok hay una tipa alcoholizada acá, voy a sentarme acá, estoy bailando yo tranquilo, disfrutando de la fiesta acá ok, creo que la policía ya se fue, si la policía se fue no nos ha ido tengo que matar a este tipo que está acá, a este tipo que está acá a ver, tengo una botella de alcohol, no sé para qué carajo y lo único que puedo hacer es, no, no puedo hacer nada ok, quiero buscar si tengo otra cosa que explotar si puedo explotar alguna otra cosa sería mucho más fácil pero creo que las cosas para explotar se me han acabado uh, mira, ¿puedo empujar esta tiba? no, no puedo empujarla, ok creo que las cosas para explotar, para explotar, digo, se me han acabado así que creo que solo necesito apuñalar al tipazo a ver, tengo un montón de cosas químicas acá y no puedo entrar acá porque como pueden ver, el tipo está, ajá, está de guardia ahí así que no tengo más cosas que explotar, así que tengo que matarlo con una cuchilla nomás ok, 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 entonces, ahora tengo que esperar a que todo esté tranquilo y matar al tipazo a un cuchillazo el problema es que si me ven voy a perder todo el progreso que he hecho así que tengo que tener mucho, mucho cuidado a ver, a ver, a ver, ok, tengo que matarlo sin que nadie me vea ahora, nadie me ha visto, nadie me ha visto, nadie me ha visto, ahora tengo que escapar ok, hice todos mis objetivos y solo tengo que escapar y pase el nivel lo pase, lo pase, lo pase yaaahhhh ok, entonces el juego no se trata de matar a todos porque si, se trata de matar con objetivos o sea, me dan objetivos y se hay que hacer como minucioso me imagino que eventualmente en el juego hay que matar a todos de nuevo pero, me gusta que ahora tiene objetivos pero bueno chicos, estuvo muy bueno el juego, me gustó o sea, tiene la misma esencia del Party Hard 1 pero como que tiene mejores gráficos ahora y tiene esa posibilidad de tener más armas y cosas así así que lo hace mucho más interesante pero bueno, no se, me gustó, si ustedes quieren que siga jugando Party Hard 2 cuando salga denle un me gusta a este video, si llega a los 150,000 me gusta le damos otra, otro capítulo y bueno chicos, no olviden suscribirse que subo videos todos los días y tampoco olviden hacerle click a la campanita para que Youtube les avise cada vez que yo suba un video y nada, les mando un abrazo psicológico, los quiero mucho adiós hey, si quieres ver otro video haz click por aquí si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud haz click por aquí y descarga para tu celular mi juego Germán Quest en este link y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video por aquí y bueno, gracias por ver mis videos te mando un abrazo psicológico gigante adiós